Los talleres tienen una llave accesible por la condición de Colón que incluso jugaría con suplentes y Belgrano más complicado con un San Lorenzo súper recontra titular, con el Perrito Barrio o sea un equipo incluso más potente que el del fin de semana a priori y en nombres después vamos a ver los rendimientos porque capaz que mañana yo voy a hablar con un amigo y le digo a la gente le encanta que vos le plantees que va a pasar como si estuviera la bola mágica y le digo mañana te cruzo de nuevo acá y resulta ser que Belgrano con cinco suplentes le gana a un súper San Lorenzo y tallere con todos los titulares, pierde con Colón y me va a decir al final no sabe nada no, esto es fútbol Sí, más por Copa Argentina No llega a nosotros que Colón juega con titulares ¿100% titulares? Por lo menos casi todos Nos contaba José Mari y el gato Sería una sorpresa Claro, sería una sorpresa Sí, sería una sorpresa Sería una sorpresa y aún validaría más lo que yo pienso por lo menos y lo que he escuchado que varios también están con ese lineamiento de Belgrano tiene que salir a jugarse todo con titulares nada de poner suplentes imagínate si Colón que está muchísimo más complicado va a poner titulares contra Talleres que es un partido que quizá no le suma tiene que poner todos los titulares no tengo duda que Belgrano tiene que salir con todos los titulares Talleres planteándose ese objetivo y Colón, si Colón lo va a hacer Es más, yo te aseguro que le preguntamos a cualquier hincha de Colón ¿Qué preferís? ¿Ganar el miércoles o los próximos seis puntos que quedan en la liga? ¿Con los ojos cerrados te firman ganar los próximos seis puntos en la liga? Si el objetivo de Colón sí es mantener la categoría Sí, en el caso de Belgrano no sé yo ayer me permitía en algún punto si Farré confirmaba con los rumores de ayer que iba con un equipo prácticamente suplente decía en algún punto creo que lo entiendo hoy se habla de mitad y mitad cinco titulares, seis suplentes ponerle al revés que sean seis y cinco no importa, para el caso es lo mismo Casi es la misma ecuación que con Claypool más o menos la misma, ¿no? Claro, y entiendo que Belgrano por ahí no está tan No creo que sea la misma No está tan holgado Porque pone cinco más Chavarría y Chapacase Chaparría no va a ser titular Chapacase veremos pero para mí Chavarría Y es el que sonaba No, digo, no va a ser titular Luis está hablando del once ideal, ¿no? En el campeonato decís vos No va a ser nunca titular Para mí tampoco No, pero por favor No ha demostrado Pero es Chavarría Sí, ¿qué tiene que ver? Pero es Chavarría ¿Qué tiene que ver? Sí, no, para mí no va a ser titular Pero es Chavarría No, ché Tampoco seamos tan Va a ser como como Buffarini en Talleres Con toda la chapa y todo Pero no más jugar Para mí, no sé Tampoco Yo le doy Yo le doy Yo dudo de eso Yo dudo Digo, dudo por el partido de hoy Lo quiero ver Hoy va a jugar de titular ¿Y ya jugó? Ah, de titular No, hoy va a jugar de titular Claro Bueno Pero ojalá No lo mismo va a entrar 20 minutos Dios quiera Es ser titular Pero ustedes plantean que con este momento Con este momento de Paserini Con el Jara que vimos Desde el último tiempo Que es jerarquía Con Schiapacase Chavarría pelea para ser titular Yo creo que va muy de atrás Puede ser Sí, veremos Pero hay que ver Lo que quería decir Es que yo no lo veo a Belgrano Tan holgado Como para poner 11 titulares Entiendo que por ahí Bueno, recién lo decía Seba Vargas Por ahí Godoy No está en las mejores condiciones Capaz que Ibacache tampoco Digo, nombrando titulares Ibacache no está al 100% No se va a ir nada El panorama de ayer De todos suplentes A poner 5 o 6 titulares Es un buen cambio Está bien Y los cambios Las posiciones que lo pone Por ahí bien lo que está diciendo Godoy no está al 100% Ibacache no está al 100% No se lo de Varinaga Y lo del arquero Y lo del arquero Para mí no modifica Porque ha sido un cambio Que es natural En algún aspecto O sea Estamos hablando Estamos hablando De 3 suplentes De 11% O sea Estamos hablando de Un cambio muy importante Algunos dirán Che Chacapase Sí, claro Chacapase tendrá que ver En algún momento Ganar su lugar Pero un jugador Todos los refuerzos Que vinieron hasta acá La gran mayoría Juega, ¿no? Sí, pero puntualmente En los cambios No es mucho más Diarte O sea ¿Qué falta? Pastrán Pastrán no está Ahí está Pastrán sería el Claro, falta Pastrán Falta Pastrán Bueno Pero Pastrán será un titular Indiscutido Mando fecha Hasta acá para mí no Claro, mando fecha Es muy difícil Termina siendo injusto Pero bueno Pero Marín para mí Sí lo es Pastrán y sí lo es Hasta acá de lo que Pastrán todavía le falta Hasta acá de estos tres El que El de menor Jerarquía El que menos Le ha rendido Sí, el que menos Se acomodó al equipo Por ahora Pero es muy pronto Es muy pronto Es muy pronto Así que yo no lo veo tan mal No, no, no Yo digo que cambia Ostensiblemente A lo que era el semestre anterior Esto empieza a demostrar Un lindo problema O ponele que hoy La rompa Chapacás Y la rompa Chavarría Vos decís La rompa Troilo Vos decís ¿Qué problema? ¿Lo pongo a este que jugó bien O le respeto al titular en serio? Cosa que antes no pasaba Vos no tenías opción Era un jugador Era un Belgrano muy corto En el banco de suplentes Estaba muy corto Hoy está un poquito más holgado Esto es lo que yo rescato De ver el equipo Igual me encantaría Preguntarle a Farré Repito, acabo de decir Que me encanta el equipo Que va a poner hoy Pero si tuviera la oportunidad De preguntarle ahora Le preguntaría ¿Por qué cambiaste? O sea, ¿por qué siempre Suplentes y ahora Y ahora un mix? Es una muy buena pregunta Pero no cuestionándolo Igual quién podría jugar De los que no juega Vamos a hacer otro juego No, bueno, capaz que Pero quién Porque ya no está Tomasetti No, pero ya no está Tomasetti No está Subbiel No está No está Bordagaray Bordagaray está, creo Creo que quedó Bordagaray, ¿no? Final no se fue a ningún lado No, pero no juega Bueno, pero está bien Pero está, digo Te dan el plantel Amaya, si querés Que tampoco está teniendo en cuenta Amaya, claro ¿Qué hubiese sido un equipo suplente hoy? Amaya ¿Quién más? Castro El chico Castro Sí, en el fondo Castro Rojas Rojas Ya sería Castro Ya sería Castro Hay varios Hay varios suplentes Sí, pero me parece Que estaríamos hablando ya De una cuestión Demasiada Bueno, que se perfilaba Ricky se perfilaba Se contaba ayer Y antes de ayer Que era la posibilidad De que ponga este equipo Bueno, evidentemente No era la idea del técnico Y está Por eso Me parece que está bien Yo celebro que sea así Por lo menos que el técnico Insisto con esto Tampoco No es que hay grande diferencia Entre que juegue Eric Godoy Y otro central En que hay grande diferencia En que no esté Iba Cache Y esté Diarte Me parece que los lugares Incluso En los que los titulares Están un poco resentidos No marcan la gran diferencia La diferencia La marca Longo Ulises Sánchez Paserini Si querés Que bueno, ahora hay que ver Cómo está Esquia Pacas El chaval de arriba Pero está claro que para Farré El arquero El arquero El arquero Es que a eso me refería yo Y creo que por eso Que cambió Farré La forma del equipo Yo creo que si Farré Priorizando una cuestión De puntos Para estar tranquilo En el campeonato Tendría que jugar En este Belgrano Cuidar Un jugador Decir No, lo nuestro es el campeonato Y solo el campeonato Sería Longo Bueno Porque dentro de lo otro Vos tenés opciones ¿Me lo querés poner a Ulises? Ulises Ah, tenés otro Atrás de él Puede ser esos dos Pero después Guillermo No, no No, pero ahí Perdón Vos que juegues Ulises Marín Longo Y Paserini Esos cuatro Ulises Marín Longo Y Paserini Yo digo Che, no Belgrano Un equipo titular Belgrano quiere Quiere jugar el partido No, y un chapacase Que con los antecedentes Que tiene Mati Son los jugadores Que aparte Para mí hay jugadores Que incluso es difícil Saber lo que van a hacer Porque no los tenés estudiados Yo creo que el chapacase En el fútbol argentino Es un poco eso Todo el mundo sabe De sus cualidades Pero dice Che, ¿cómo estará? Y no te va a poner A hacer un análisis de video De un jugador Entonces Puede ser sorpresivo Puede ser sorpresivo Veremos qué pasa Veremos qué pasa Bueno Les mando un gran abrazo A disfrutar del miércoles Y mañana hablamos De todo esto Que haya dejado Copa Argentina Incluso creo que Va a merecer Que hablemos hasta De Copa Libertadores Porque va a ser apasionante Con el choque De Racing Boca Les mando un cuarto abrazo Lo mismo Para ustedes Abrazos Gracias